El bill que tengo ahorita es... Miriam Barrera recientemente estuvo hospitalizada y las facturas médicas ya comenzaron a llegar, pero ahora pacientes como ella podrán ver por internet los costos de los procedimientos médicos a los que deben someterse. Eso como parte de una ley federal que entró en vigor desde el primero de enero y que obliga a los hospitales de Estados Unidos a colocar en internet la lista de precios. Esto nos da una idea de básicamente cuando uno se enferma, qué es lo que uno tiene que comprar, qué es lo que uno tiene que gastar, es un poquito más económico organizando sus gastos. Publicar la lista de precios online tiene como objetivo que los hospitales sean transparentes con los costos de los procedimientos, pero los médicos advierten que este precio puede variar para cada paciente. Usualmente el precio final de estos procedimientos es menor que el publicado porque es un precio negociado entre las compañías de seguro médico y los hospitales. La lista de precios puede ser confusa para navegar y se advierte que los precios pueden cambiar de acuerdo con los procedimientos que se realicen y la institución médica a la que se vaya. Si alguien se va a hacer una operación de la rodilla, hay muchos procedimientos involucrados en esa operación de la rodilla. Entonces quizás no es fácil para un paciente saber cuánto es el costo total simplemente viendo a los procedimientos. Otros expertos en salud también manifiestan que los altos costos publicados en Internet pueden ahuyentar a los pacientes. Sí, es un poquito de miedo ver todo eso, pero lo principal es irse a chequearse y cuando uno se va a chequear y ya uno ve el pila, entonces dice, wow, pero si nada más por ir al doctor, por ir al hospital, tomar una medicina y me salió como 10 mil, 7 mil dólares. Y este nuevo mandato federal requiere también que los hospitales actualicen anualmente los precios de hospitalizaciones y procedimientos médicos. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión.